NELA ROCUTZO. ANTONELA ROCUTZO. ELLA, BUENO, ELLA ES LA AMIGA DE TODAS LAS WAGS, THE WIVES AND GIRLFRIENDS, LAS NOVIAS Y LAS ESPOSAS DE LOS JUGADORES. DEL BARSA. DEL BARSA, PERO SE DICE QUE ELLA ES LA NUMBER ONE, LA NUMBERO UNO DE TODAS LAS CHICAS. Y ELLA MUY AMIGA CON SOPHIE BALVI, QUE SOPHIE BALVI ES LA ESPOSA DE SUAREZ, DE LUISITO SUAREZ, URIGUAYA Y TODO ESO. BUENO, RESULTA QUE ESTABAN EN LA ESCUELA DEL BARSA Y FUERON A BUSCAR TODOS A SUS NENES, SOPHIE SALUDÓ A SHAQUIRA, LA ESPOSA DE SUAREZ, Y ANTONELA SE HIZO LA ROCA, Y NO SALUDÓ A SHAQUIRA, NO SE SABE POR QUÉ, NO SE SABE SI HAY ALGÚN DRAMA, SI HAY ALGÚN PROBLEMA, PERO ESAS COSAS, CHICAS, UDEDES SABEN QUE ESAS COSAS NO SE PUEDEN HACER, ESPECIALMENTE EN LA ESCUELA Y TODO, PERO SÍ SÉ QUE MESI Y Piqué SON BUENOS AMIGOS. SON AMIGOS, HAN GANADO INFINIDAD DE TÍTULOS, PERO ESTÁ BONO EL CHINDO ENTRE LAS ESPOSAS DEL BARCELONADO. ¡Ay, YO NO QUIERO QUE... SALUDOS, SI TE GUSTO ESTE VIDEO, HAS CLICK AQUÍ, SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL. Y COMPADRES, NO SE OLVIDEN DE SINTONIZARNOS DE LUNES A VIERNES, TITULARES Y MÁS, SOLO POR TELEMUNDO. ASI ES, SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES, TITULARES Y MÁS POR FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM. ÓRALÉ. ÓRALÉ. Gracias.